Gracias, buenos días. Comenzamos con la información. Elementos de la Guardia Nacional arribarán de un momento a otro a la frontera de Texas para apoyar el trabajo de los agentes de la patrulla fronteriza ante el dramático aumento en el número de inmigrantes indocumentados que están arribando al Estado por esta región. Junto a los soldados llegarían por lo menos media docena de helicópteros militares, los cuales serían piloteados por el personal de la Guardia Nacional y se sumarían a los ya existentes de la Oficina de Aire y Marina de Aduanas y Protección Fronteriza y a los aviones no tripulados que vijulan la frontera a las 24 horas del día. Se informó que los soldados que llegarán tienen entrenamiento como cualquier otro militar, solo que estos están de reserva. El llamado que se les ha hecho es para apoyar al personal de la patrulla fronteriza. No se especificó la cantidad de militares que llegarían a la frontera texana, pero se indicó que no sería considerable lo que sí se dijo. Es que no pertenecen a la Guardia Nacional de Texas, sino de Virginia, aunque no se explicó por qué traerlos de tan lejos. Como se sabe, durante los últimos meses el número de inmigrantes indocumentados que están arribando a la frontera tamaulipeca son tantos que en los centros de detención, en las oficinas de la patrulla fronteriza y hasta en las cárceles locales no hay espacio para contenerlos. Incluso en la ciudad de Roma, el juez del condado Star Eloy Vera pidió al gobierno federal apoyo económico para construir prisiones, pues no hay dónde poner a infractores juveniles debido a que los centros de detención están llenos, sino por delincuentes, sino por inmigrantes indocumentados que han sido detenidos. En entrevista dada recientemente por el vocero de la patrulla fronteriza Henry Mendiola, se informó que hasta 1.600 inmigrantes indocumentados estaban siendo detenidos al día por los agentes tan solo en la frontera de Brunsville a Río Grande City y que incluso estaban siendo procesados en los mismos garajes de las oficinas federales ante la falta de espacio. La gran mayoría de los inmigrantes que están siendo detenidos son de Centroamérica, principalmente de Honduras, donde de acuerdo a entrevistados, la violencia y la falta de trabajo están empujando a los ciudadanos a migrar a los Estados Unidos. Rosendo Hinojosa, jefe de la patrulla fronteriza, dijo que en unos días más llegarán también cientos de agentes federales recién egresados de la Academia en Artisanio Nuevo México para contener también la ola de migrantes que están llegando. Cuando estalló la violencia en México, el gobernador de Texas, Rick Perry, pidió a la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, el envío de tropas a la frontera texana para resguardar la seguridad, pero aunque pidió miles, solo enviaron una cantidad mínima. La última vez que hubo militares en la frontera fue en el 2011, cuando el presidente Barack Obama ordenó el retiro debido a la falta de recursos económicos para mantenerlos en Texas, lo que provocó el enojo del gobernador, que se quejó de que los federales poco cuidado ponían a la región. Hasta aquí la información por su atención. Mil gracias. Buen día. Gracias.